Muy pronto, la Gran Placita Caqueteña. Espera nuestra inauguración en el antiguo Purisur, Avenida La Playa, para que te lleves del campo a tu mesa los productos más frescos. Y no te preocupes por el parqueadero. La Gran Placita Caqueteña, muy pronto, abrirá sus puertas. La Policía Nacional capturó a tres personas indicadas por el delito de hurto en diferentes modalidades. Además, se entregaron detalles del operativo realizado en el barrio Idema de la ciudad de Florencia. Jefferson Montaña con todos los detalles. Jefferson, adelante. Hola, ¿qué tal? María Paula, televidentes. Muy buenas tardes. Así es, la Policía Nacional en Florencia capturó a tres personas señaladas por las autoridades de cometer hurtos en diferentes modalidades. Me acompaña a esta hora, a la tarde, el Coronel Miguel Ángel Botía Murillo Coronel. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Y de quién se trata? Sí, buenas tardes. Efectivamente, logramos la captura de tres sujetos, alias Chispero, alias Estropeado y alias Tucho, los cuales se dedicaban al hurto a residencia a través de la modalidad eventosa, también el hurto calificado a personas, y de esa manera se articula esta organización que venía afectando en diferentes sectores del municipio de Florencia a las personas de bien que eran víctimas del hurto de esos elementos. Durante la investigación, que fueron cuatro investigaciones, se logró la recuperación de dos computadores, cinco celulares, una tablet, los cuales fueron devueltos a sus propietarios, y de una manera insólita los cuatro sujetos, o los tres sujetos, aceptan cargos y aceptan indemnizar a las víctimas para resarcir el daño causado. Bueno, la Policía Nacional también hizo hoy una intervención en el barrio Idema. ¿Cuál es el resultado de esa intervención? Sí, un trabajo investigativo que desde hace varios meses se venía desarrollando en Florencia, a raíz de las continuas denuncias por los famosos rompevidrios, personas que ubicaban vehículos de alta gama y hacían dañar los vidrios y de esta manera hurtar los elementos al interior. Se hizo un seguimiento con la Policía Judicial de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Se logra la captura de diez personas por orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado. Inmediatamente están siendo puestos a disposición de Fiscalía. Y también se desarrollan seis allanamientos, en los cuales se capturan siete personas y la presión de un menor, los cuales estaban vendiendo y comercializando sustancias estupefacientes, marihuana, cocaína, base de coca, los cuales están siendo contabilizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, pues al comandante de la Policía en el departamento de Caquetá, Coronel Miguel Ángel Botía Murillo, pues muchas gracias. María Paula, esta es toda la información que generamos desde el Comando de Policía Caquetá. Siga usted con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes. Muy pronto, la Gran Placita Caqueteña. Espera nuestra inauguración en el antiguo Purisur, Avenida La Playa, para que te lleves del campo a tu mesa los productos más frescos. Y no te preocupes por el parqueadero. La Gran Placita Caqueteña, muy pronto, abrirá sus puertas.